Raúl de Molina le quiere hacer compañía a Niurka ya que se ha ganado ser el hombre escándalo pues es bien conocido por su gusto de hablar de más y esta vez la que no se salvó fue Angélica Vale Soy la mujer escándalo mami El conductor es bien conocido por sus múltiples escándalos que ha protagonizado y sus comentarios a sus compañeros o invitados al programa de Univision y esta ocasión le tocó al intérprete de la fea más bella pues mientras estuvo en una visita en el programa El Gordo y la Flaca El Gordo reveló los datos de la supuesta mansión de la actriz hasta fotos y todo mostró y es que también El Gordo reveló que la mansión tenía un precio de 3 millones de dólares y por si fuera poco también comentó la ubicación y que esta fue pagada en efectivo por la misma Angélica Sin embargo la actriz no se quedó callada pues si algo sabe hacer bien es defenderse como Teresa se defendió de Aida Te dije que me ibas a pagar todas las humillaciones que me hiciste Pues la Vale dejó muy en claro que ese informe se hizo sin consultarle y no tenía permiso de mostrar su casa y que por supuesto no la había pagado en efectivo y que además la seguía pagando ¿Quieres que me meta a tu casa gordito? Fue lo que la actriz le respondió al presentador a lo que él le dijo yo vivo en un departamento Ayayay se puso picante el programa porque eso no paró ahí pues la hija de Angélica María le contestó a Demolina recordando la cantidad de cuadros originales y obras de arte que decoran el piso que tiene en una isla de Miami Así que cuidadito conmigo que soy peligroso chaval A lo que la compañera del gordo salió en defensa de su colega Lili Estefan optó por cambiar de tema preguntándole a la actriz sobre su próximo proyecto pues él también ya estaba algo tenso Fue entonces que la Vale decidió terminar con un sí mejor cambiemos de tema Por otro lado de acuerdo al portal Karol Tamiko la actriz de Amigas y Rivales y su esposo dieron una cantidad de al menos 1.138.000 dólares A lo cual los llevó a pedir un préstamo de 2.037.000 dólares y esto para poder juntar la cantidad de lo que costaba el lujoso nidito de amor Y aunque Angélica se quiso ver como la humilde la verdad es que su casita tiene uno que otro lujo Soy pobre pero honrado ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que ganó esta discusión? ¿Angélica Vale o Raúl de Molina? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online